Haciendo bien las cosas Hace dos años asumimos el desafío de construir la ciudad de todos Implementamos políticas educacionales para mejorar la calidad educativa Dotamos de transporte gratuito a estudiantes con discapacidad Y construimos parques inclusivos Mejoramos el servicio de salud con la construcción y equipamiento de hospitales y centros de salud Creamos el plan municipal de agua Estamos trabajando para dar solución al problema de la basura Nos preparamos para los Juegos Suramericanos Implementamos el proyecto Cochabamba Ciudad Segura e Inteligente Unimos el norte con el sur Y descongestionamos el flujo vehicular con la entrega de tres distribuidores vehiculares Estas y muchas otras obras son parte de una gestión transparente Que trabaja para hacer de Cochabamba la mejor ciudad de Bolivia Dos años de trabajo, de esfuerzo, de levantarse de madrugada y de acostarse tarde Pero que lo hacemos con mucho cariño y además comprometidos Para seguir trabajando por Cochabamba Haciendo bien las cosas Haciendo bien las cosas